Son 11 medios con los que la Fundación para la Libertad de Prensa ha venido trabajando en el proyecto piloto de certificaciones en protección del cual hace parte a su CAP TV San Jorge y su canal de producción local, el cual ha tenido una importante participación. Valoramos positivamente el compromiso de las directivas del equipo de trabajo de TV San Jorge y sobre todo la importancia que se le está dando a la seguridad de sus trabajadores. Esto es algo que esperamos lleve a un proceso de certificación exitoso, pero que sobre todo sea útil para poder prevenir y poder responder a riesgos que puedan tener en el territorio. Para tal fin, dentro de la redacción tienen que reunirse los periodistas e identificar a qué riesgos están expuestos. Para su CAP TV San Jorge es importante la certificación en protección, por lo que viene complementando las directrices encaminadas a la seguridad de sus empleados al que con gestiones ante organismos internacionales con el fin de obtener apoyos materiales que permitan realizar el trabajo de campo minimizando riesgos. Con la forma en la que se pueden atender los riesgos es completamente legítimo. Yo creo que si es algo que se requiere desde el medio de comunicación y que podría ayudar a que su labor sea ejercida en condiciones de mejor seguridad, pues toca emprender esfuerzos en esa dirección. La labor que hacen allí es relevante para que la sociedad esté informada y que estamos acá también para apoyar y contribuir a que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Durante el encuentro de la red nacional de corresponsales se destacó una vez más el trabajo que hacen cientos de periodistas en sus regiones, siempre asumiendo con valentía los retos que implica informar desde el lugar donde se produce la noticia.